Mitad de semana y siempre con esta alegría de saludar a mi queridísima Adriana Braniff para platicar de las noticias nacionales e internacionales más importantes. Adriana, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro, ya desempolvando la bicicleta porque ya los precios de la gasolina están por los cielos. ¿Tú viste la película de Soy Leyenda? ¿Te acuerdas de ella? Esta película de Soy Leyenda. ¿Quién salía? Mira, una película que sale hace mucho, en el 2007, pero que la trama es de una... Futuriando en el 2012, donde es una... Más o menos el plot, como dicen acá, pues se libera un virus creado por el hombre, incurable, solamente uno sobrevive, pero una parte de esa película saca, en este momento del apocalipsis, ¿cómo estarían los precios de la gasolina en un escenario de esta naturaleza? Y lo saca un tuitero, alguien que pone un tuit en California que la gasolina está por los cielos, que te voy a poner, donde se ve el precio de la gasolina. Mira, dice, la gasolina en esta película de Soy Leyenda, que es durante el apocalipsis, que se está pensando, y tenemos ahí, del lado izquierdo, vemos que la gasolina en la película está a 6.63, y del otro lado es California, hoy, que no es película, y está a 6.71. O sea, estamos peor que en el apocalipsis. Ya valimos. Está carísima la gasolina, de verdad. Y ahora, con la noticia que vamos a dar, que es que ya finalmente Estados Unidos sí va a prohibir la entrada de cualquier gota de petróleo a los Estados Unidos, pues esto va a catapultar el precio aún más. ¿No crees? Ahora, ¿cuánto petróleo le compra Estados Unidos a Rusia? Aquí tengo el dato. 8 por ciento. 8 por ciento, lo que implicaría, pues un aumento del 8 por ciento de los precios. O sea, un aumento sobre ese 8 por ciento, tendremos que tener una correlación del aumento del precio. Entonces, estamos hablando que, de todos modos, si tú analizas la economía de Estados Unidos a Rusia y de Rusia a Estados Unidos, te darás cuenta que la economía ruso-estadounidense es deficitaria porque Rusia le compra más productos a Estados Unidos de los que Estados Unidos le compra a Rusia. Pero es importantísimo este ingrediente en donde ahora Estados Unidos, con esa supremacía económica, le pone el yugo. Mira, la economía rusa, pues es tan fuerte como la economía brasileña, para tener un referente de las economías. La economía rusa y la brasileña se debaten entre el onceavo y doceavo lugar de la economía mundial. Estados Unidos tiene la economía número uno, después China. Entonces, pues creo que esto es importante para ahora también dar la siguiente información, que es lo que está haciendo Rusia para fortalecer su rublo. Porque vemos una depreciación importantísima de la moneda rusa. Vemos un presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ya acusa directamente a los Estados Unidos de declararle la guerra económica a Rusia. Y con esto ya Rusia está utilizando la palabra guerra, de entrada. De seguida, le prohíbe a los bancos y a los ciudadanos adquirir moneda extranjera, previendo así que toda la moneda extranjera que tenga Rusia dentro de sus arcas se quede ahí para poder fortalecer su propia moneda, que tendrá ya un valor papel de cero. ¿Por qué? Porque Rusia ha sido afectado por muchos frentes en donde se darán cuenta de que su moneda, el rublo, pues ya no sirve. Entonces, no va a ser lo mismo. Entonces, ahora Rusia es sacado del sistema de transferencia SWIFT, es vetado de venderle petróleo a los Estados Unidos, y esto será replicado por los aliados estadounidenses, en donde Rusia empezará a tener un choke, un ahorcamiento económico por parte del mundo, y esto ameritará que para Rusia esta guerra declarada económica se pueda convertir en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con estos países que le han declarado la guerra económica a este país ruso. Entonces, va a haber muchas cosas alrededor. Me llama la atención también que ya empieza a circular a través de las redes sociales y cierta información la posibilidad de que Ucrania sea aceptada en la organización del Tratado Atlántico Norte, en la famosa NATO. Entonces, si entra a la OTAN Ucrania y con un apoyo que ya se ve por parte de los norteamericanos de 13.600 millones de dólares para apoyar a Ucrania y a sus aliados, pues podría ser esto el principio de un conflicto mucho mayor en contra del mundo, en contra de Rusia. Hijo, ahora sí que te fuiste corriendo a este tema de la OTAN. Yo quisiera regresar un poquito al tema de lo que ya es ahorita, lo que sí se dio que fue esta prohibición del petróleo que entra a los Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es si es el 8% lo que Estados Unidos le compra a Rusia de petróleo, ¿qué tanto le puede afectar a los Estados Unidos? Y bueno, desde el punto de vista económico es poco, si lo vemos así, es poco. Estamos hablando de que en el 2021, en el 2021, le compró 245 millones de barriles. Pero, bueno, Estados Unidos podría adquirir ese petróleo de otra parte, que también lo podemos hablar. Pero, ¿cuál es la jugada de Estados Unidos con eso? Bueno, la jugada, en principio decir que Estados Unidos no va a financiar la guerra rusa, pues ya es un statement, algo que es muy pegador mediáticamente hablando. Y también, pues es una medida de presión para que los países europeos hagan lo mismo que está haciendo Estados Unidos, que Gran Bretaña ya dijo que lo va a hacer, pero paulatinamente hasta finales de año. Los demás no lo pueden hacer porque toda Europa, como dice Olaf Scholz, el canciller alemán, pues dependen enteramente del gas ruso y no tienen manera a corto plazo de obtenerlo de otra parte. Pero sí es una presión, una presión que se hace por parte de Estados Unidos. ¿Pero cómo lo van a obtener si no lo pueden pagar? ¿Mandé? ¿Cómo lo van a obtener los europeos si no lo pueden pagar por medio de una transacción bancaria? Sí, no hay manera. No hay manera que lo puedan obtener de otra parte que no sea Rusia. De Rusia lo pueden obtener y lo van a seguir obteniendo. ¿Pero cómo se los pagan? Bueno, Estados Unidos lo presiona. Pero Adriana, ¿cómo lo pagan? Vamos a suponer que España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, le compren gas a Rusia. ¡Órale! ¿Y cómo se lo pagan? Si no tienen un sistema de transferencia SWIFT. Sí, ahí es un todo, pero lo siguen obteniendo. Porque no sé, hay algunos bancos que se libraron del SWIFT. O sea, el gas va a seguir llegando a Europa por parte de Rusia por lo pronto, porque si no llegara sería totalmente catastrófico. Va a seguir llegando y por eso no se incorporan a este boicot global. O sea, por eso no es un boicot global del petróleo. Pero aún así tenemos un aumento de los hidrocarburos a nivel mundial, en donde como bien lo acabas de poner, no es nada más escandaloso el caso de California. Digo, California está pegándole a los 7 dólares el galón. Pero si nos vamos a los precios promedio en los Estados Unidos, pues estamos pegándole a los 5. Estamos llegando a los 5 dólares el galón el precio estándar de la gasolina regular en los Estados Unidos. Es un precio nunca antes visto. Y esto va a tener serias repercusiones, no nada más para los Estados Unidos. Yo le digo a mis compañeros en México, a toda la gente que nos escucha ya, que gran parte de la gasolina que tenemos en nuestro país es comprada en los Estados Unidos por medio de intercambios de refinados. Entonces, si de cada 10 litros de gasolina que se venden en México, 6.8 se le compran a los Estados Unidos, Adriana. Ahí viene la justificación de la compra de Deer Park y viene la justificación de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero mientras no tengamos y mientras que todavía tengamos comprometido el petróleo de Deer Park para comprárselo a Shell, vamos a tener un impacto directo en las gasolinas nacionales. Y esto me llama la atención porque hoy el presidente de la República hablaba de que a México no le iba a impactar el aumento del precio de los petróleos. Fíjate, hoy amanece el Brent en 137 dólares el barril, que implica directamente un aumento nada más de ayer a hoy de casi 7 dólares. Adriana, ¿qué podemos esperar si todo esto que estamos hablando en términos de Rusia y de geopolítica internacional, la entrada de Ucrania posible o no, nada más con el asunto de la especulación de poder entrar a la OTAN, estos precios del barril van a aumentar estrepitosamente en dos a tres semanas. El presidente de la República hoy le pegan la pregunta y le dicen nos va a aumentar esto a los mexicanos y por ahí tenemos la respuesta que tiene el presidente de la República. A ver, escuchemos. Gasolina de Texas, ¿esto afectará al gobierno de México? No, a nosotros no nos va a afectar porque como lo mencionamos ayer en el balance tenemos un saldo positivo en el balance entre lo que aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas. ¿Cuál balance? Suena como cuando decía que había que hacer un hoyo en el piso, ¿no? Sí, es bien fácil sacar petróleo, nada más haces un hoyo y sale. Oye, ¿de qué balance habla el presidente de la República? ¿En dónde? Digo, ese balance que debe de haber entre el precio del barril y el precio del refinado, ese balance, lo único que le puedo llamar ese balance se llama subsidio porque si no, no hay balance. No va a haber ninguna lógica en donde tengas un precio por barril en los cielos y un precio de los hidrocarburos refinados producto de ese barril más barato. ¿Por qué? O sea, es que, fíjate, Pedro. Este proceso de AVE va a tener un costo. Por supuesto que nos va a afectar. Hace un mes el precio del barril estaba a 90. Hoy está a 130. Si llega a 200, esto va a ser una recesión mundial. Y no me digas que México va a ser inmune a una recesión mundial. No podrá ser de esa manera. Y bueno, definitivamente esto que está diciendo el presidente no es posible. Algo te iba a decir con respecto a esto que se me pasó hace rato. Ah, el México, dice el presidente que México pues tiene petróleo afortunadamente. Ahora, yo me pregunto, regreso al tema que estábamos hablando hace rato. Estados Unidos va a comprar ese 8% faltante que no le va a comprar a Rusia de algún lado. Ahora, ¿por qué no se lo compra a México? Porque México no puede tener esta capacidad de refinar esa cantidad de petróleo y venderse al Estado. Sería un hitazo que nosotros pudiéramos proveer de petróleo, del petróleo faltante ruso a Estados Unidos. Pero no es así. ¿A quién volteó a ver? A su ex. Volteó a ver a Venezuela. Y se estaría cocinando ahí una compra o volver a hacer comercio entre Estados Unidos y Venezuela. Aquí tienes algo importantísimo. A ver, una cosa es voltear a ver a Venezuela, que se me hace no solamente lógico y que no le sea ajeno al auditorio. Estados Unidos le adquiere a Venezuela enormes cantidades de petróleo. ¿Por qué? Porque son regalados. No se te olvide que muchas gasolineras en los Estados Unidos son venezolanas. Hay gasolina en Venezuela. Hay gasolina. Ahí se hicieron contigo. No, pero déjame acabar de explicar porque todavía no hay definición. Con Venezuela se tiene un programa de intercambio. Así como se hizo en su momento con Irak, se hizo con Irán, se hizo con Venezuela. ¿Qué necesita Maduro? Alimentos y medicinas. Y este programa de petróleo por alimentos y medicinas sigue vigente con Venezuela. Entonces, aquí en los Estados Unidos hay gasolineras franquicias venezolanas. Entonces, claro, ¿a quién le vas a comprar el petróleo? Primero, México tiene un petróleo no apto para la fina refinación. Nosotros tenemos un petróleo de baja calidad que es el Olbeca y el Maya. La mezcla mexicana del petróleo sirve para hacer llantas, sirve para hacer lápices labiales y cosméticos, sirve para hacer algunos productos derivados del petróleo, pero no para refinados finos. Ahora, el petróleo venezolano es de alta calidad, es como el petróleo iraní o como el petróleo de los Emiratos Árabes. Tiene una alta calidad por su concentración. Lo que te habla justamente de por qué Estados Unidos prefiere voltear a ver a Venezuela que no solamente eso, Venezuela necesita el intercambio y sobre todo debilitar la posición de Venezuela frente a Rusia sería una estrategia geoestratégica importantísima para los Estados Unidos porque de tus amigos, a tus amigos tenlos cerca, a tus enemigos más, Estados Unidos sabe que hay un enemigo en Venezuela. Es como una doble estrategia, ¿no? quitar la influencia que pueda tener Rusia en Latinoamérica y por otro lado obtener el 8%. Oye, pero yo tengo unos datos un poco diferentes. ¿Te acuerdas esta frase que dice que con dinero baila el perro? With money whack the dog. Bueno, a Venezuela lo que Estados Unidos está haciendo es agarrar un billete y decirle mira, aquí hay puros de asiego. ¿Conoces a Benjamin Franklin? Mira, acá está. Entonces, volteame a ver porque en la economía, Adriana, las monedas petrolizadas hoy por hoy siguen siendo las monedas más importantes de la nación, del mundo. Entonces, ¿quieres hablar de una economía petrolizada? El dólar. ¿Quieres hablar de una economía petrolizada? El euro. Entonces, si tú tienes el peso bolivariano por un lado, que no sirve para nada, y entonces llega el rublo y te dice tengo rublos, ta, 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 y de repente llega Benjamin Franklin y te voltea un ojo, vive Dios. No, te pongo otra frase más bíblica, otra frase más bíblica sería el petróleo mueve montañas. Oye, pero yo tengo otros datos diferentes a los que tú estás planteando. Tengo otros datos Pedro, porque yo recuerdo, ya voy a poner el timing, timing. Oye, regresándome al año 2019, Donald Trump, elecciones en Venezuela, gana fraudulentamente Maduro, Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, estamos hablando del 2019, Estados Unidos corta relaciones con Venezuela, Donald Trump saca la embajada norteamericana de Caracas y se impone un alto total a las importaciones de petróleo venezolano. Es decir, desde el 2019, Estados Unidos no recibe, según estos datos que yo tengo, ninguna gota de petróleo venezolano. Ahora, lo van a empezar a recibir ahora, sí, y ya hay voces en el Congreso que dicen, ¿cómo es posible que hagamos relaciones con un país que es totalmente hostil, que viola los derechos humanos y que es un cáncer, un cáncer definitivamente para este hemisferio? Así es que, pues ahí vamos a ver la decisión de Venezuela, definitivamente es un arma de dos filos, definitivamente también es una buena estrategia y definitivamente va a dar mucho de qué hablar, eso sí. Y ya finalmente esto que estabas poniendo sobre la mesa hace rato, que ya se va a quedar en suspenso porque nos marcan el corte, es si va a entrar a Estados Unidos o no a el conflicto armado, esperemos que no, ya veremos. Mira, yo te digo que la autorización del Senado norteamericano y de la Cámara de Representantes de enviarle a Ucrania a sus aliados 13.600 millones de dólares es un acto de provocación de guerra inminente. es inminente porque se está dando todo lo que estamos viendo en las sanciones y que Rusia utilice la palabra guerra, aunque sea en el marco económico, es importante. Lo que mencionas del petróleo venezolano es importantísimo porque nunca lo hubiéramos esperado. Pero mira, por ahí les mandé una imagen, chavos. ¿Ya la tienen? ¿Esta imagen la reconoces? ¿Has visto estas gasolineras? ¿Estas gasolineras Citgo? ¿Están ahí en Texas? No, están en todos Estados Unidos. Estas gasolineras Citgo, que tú las puedes ver así como ves Tensaco, Valero, Shell, vas a ver gasolineras Citgo. Todas estas gasolineras son venezolanas. Entonces, claro que hay petróleo venezolano, claro que hay una restricción, claro que hay una posibilidad de cambiar la necesidad venezolana por la de los Estados Unidos. Venezuela no va a dudar ante la depreciación de una moneda que las estaba apoyando, ante una que ahora los puede apoyar y que sí vale. Es mejor tener un peso de algo que 100 millones de rublos de nada. Entonces, creo que se va a poner el debate interesante, se va a poner interesantísimo lo que podría pasar y si se confirma la entrada de Ucrania a la OTAN, entonces vamos a cambiar el discurso totalmente. Ahorita lo que estamos viendo son los empujones de lo que después podrían ser los golpes, pero ya estamos en el grado de los empujones. No, qué cosa tal está toda. Mañana lo platicamos, vamos a aprender nuestras veladoras. Yo creo que a nadie le conviene que... A nadie le conviene, es que verdaderamente, esto es muy polémico lo que voy a decir, pero a nadie le conviene que Ucrania entre a la OTAN, por Dios, a nadie le conviene. A nadie le conviene que entre Ucrania porque después de Ucrania, y espera, anótalo, después de Ucrania vienen dos países más. Polonia, Finlandia. Polonia, eso. Qué horror. Esta sección yo ya la voy a renombrar como la sección del terror. Aquí dejamos esta palomita. La mano peluda de la política. Aquí dejamos esta palomita y nos retiramos, mi querida Adriana Abrani. Como siempre, un placer hablar contigo y tocar estos temas de política internacional. Gracias Adriana. Los invitamos, ya saben, entrar a conocer nuestro nuevo canal de YouTube, Central Equilibrio. Pasen, compartan, háganle share, háganle like, pongan la campanita, pónganle el corazoncito y estén con nosotros todos los días. Muchas gracias Adriana. Hasta luego Pedro, que estén todos muy bien. Central FM Equilibrio Equilibrio Equilibrio